Mi nombre es Alejandra Més Arravez, estoy terminando el Magisterio en Astronomía en la Universidad de Chile y soy de la Universidad Metropolitana de Santiago. Toda mi vida he vivido acá, vivo precisamente en Pudahuel. Primero medio, tuvimos la oportunidad de ir al Observatorio Mamayuca, hablé con todo el mundo, le pregunté a todo el mundo, revisé internet como pude y hasta ahí después le mostré todos los papeles a mi papá y les dije, quiero estudiar Astronomía, por favor déjenme estudiar Astronomía. Fue muy chiquitita y empezó en el Sistema Solar, el tercero básico creo que fue, y yo miraba los planetas y dije, yo quiero esto, quiero esto en mi vida, quiero estudiar Astronomía. Otro proyecto se llama ESPES y se trata de mujeres que se reinventan. Lo que pasa es que hay muchas mujeres y en verdad hay muchas personas cuando empiezan su carrera profesional, se imaginan la carrera de una manera, en realidad uno empieza la carrera cuando es súper chico, entonces uno tiene una idea totalmente distinta muchas veces que cuando llega la carrera, termina la carrera, y hay muchas personas que llegan un momento y dicen, ya, quizás esto no era lo que esperaba, y eso, el tener esa idea y darse cuenta que uno no es plenamente feliz en lo que está haciendo, está bien, está bien en decir, ya no estoy feliz con esto, quiero cambiar, quiero buscar otra alternativa, otra cosa que realmente me haga feliz. De eso se trató nuestro proyecto, de buscar de mujeres que se reinventaban, encontraron este momento y dijeron, ya, vamos a hacer otra cosa y demostrarle a los demás que está bien hacerlo, está bien cambiar de rumbo, está bien volver a empezar, en realidad lo más importante es siempre intentar ser lo más feliz posible. Lo que me motivó fue que cuando fui empezando la carrera, en realidad desde el inicio, antes, desde cuando yo quería empezar a estudiar la carrera, va a ser por muchas dificultades, y sentí que en todo esto siempre estuve sola, porque no supe como a quién acudir, o no tuve como ese apoyo que me hubiese gustado tener, y en realidad ese es mi motivo para estar acá, porque me gustaría poder apoyar a alguien, poder ser el apoyo que yo no tuve, en realidad.